Casi nunca pierdo la mente, pero te pusiste de frente Diosito como te la pedí, yo sabía que eras pa' mí Cuando a los ojos baby yo te vi, yo te vi Tú me gustas como bailas demasiado, tú tienes los movimientos adecuados Pa' dejarme fuera el combate, a un pasito deja quemarte Tú me gustas como bailas demasiado Uh-lah-lah-eh, Uh-lah-lah-eh, tira piquete cuando tú te mueves Uh-lah-lah-eh, Uh-lah-eh, las bendiciones del cielo te llueven Uh-lah-lah-eh, Uh-lah-lah-eh, con tu calor se derrite la nieve Uh-lah-lah-eh, Uh-lah-lah-eh, que todo el mundo se queda pendiente ¿Cómo mueve la cadera? Si se da la media vuelta Ella